buenas noches mis seguidores quiero mandarle un saludo especial a todos mis seguidores en la noche de hoy hoy tenemos un invitado especial directamente de puerto rico tenemos al imperio alcatraz señores por primera vez el heredero compartirá palabras y ustedes también estarán con la gente de imperio alcatraz para las preguntas que ustedes quieran realizarles para mí es verdaderamente un orgullo tener como panameño tener la oportunidad de cruzar palabras con una cuadra de gallos muy reconocida a nivel mundial la cual se ha ganado muchísimos méritos en esto de los gallos no me queda que esperar que nuestros amigos de puerto rico se conecten muy buenas noches ángel de clep cómo está cómo me gusta mi hermano aquí bastante bien mi hermano gracias adiós hoy hoy vino bien con la gorra yo soy gallero y mira lo que le tengo aquí la cartera oficial yo soy gallero lo pueden escribir al hombre allá a la página gorra yo soy gallero y el hombre gustosamente este nos va a tener que chulería el hombre con la gorra y aquí está la cartera el movimiento somos gallero yo soy gallero cómo están mi hermano aquí bastante bien mi hermano gracias a dios y muy contento que me haya dado la oportunidad de tener un live con usted aquí la gente de panamá está muy contenta también están ansiosos inclusive cinco minutos antes ya tenía varios mensajes en el dm heredero pero si no son las siete con calma pues yo yo estoy muy contenta estoy sumamente agradecido sumamente agradecido de dios primero de mi familia de mi amistad de panamá totalmente el grupo el grupo más grande que sigue en nuestra página solo gallo este ve gallo imperio alcatraz son de panamá es el grupo que más nos apoya todo suramérica españa pero el grupo más grande es de panamá un fuerte abrazo agradecido de parte bebo príncipe este servidor y todos los que están en este equipo de trabajo muy agradecido y muchas bendiciones gracias hermano muy bien ángel entonces no queda más nada que empezar ángel vamos a echar un poquito hacia atrás y después vamos un poquito al futuro usted es el jefe aquí espero que las preguntas no te incomoden no 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 dame un segundito hoy me hoy me coloqué el uniforme del criadero le envía en ecuador de mi hermano y mi amigo francesco tabaquí le estoy haciendo honor a ese criadero a mi gran amigo francesco tabaquí porque la verdad el hombre ha sido con nosotros más que un hermano igual que el criadero el cortijo igual que galo pero francesco y el cortijo eso es otra cosa yo le estoy haciendo honor a quien honor merece honor merece el criadero la envidia de ecuador continuemos y discúlpame bueno un saludo ahí para el criadero la envidia hasta ecuador de parte de panamá de parte de todos los seguidores de panamá le mandamos un gran saludo y un gran abrazo desde panamá dígame hermano vamos con la primera pregunta primero vamos a decirle a la gente que sé que tienen sus preguntas que la pueden hacer en el signo de interrogación después de media hora no voy a quitar los comentarios así que quiero que mantengamos mucho respeto los saludos se van a enviar así es que bueno continuemos hermano la primera pregunta que le quería realizar es sobre su conocimiento en esto de los gallos cuando empieza ángel de clep en esto de los animales sé que ya mucha gente le ha preguntado esto pero esta vez le pregunta el heredero a usted primero que todo te tengo que dar gracias por esta gran oportunidad que me estás dando y de compartir con todos ustedes parte de mi historia voy a tratar de voy a tratar de ser breve para no para no ensorrarlos aborrecerlos allá como decimos nosotros acá pues yo comencé los gallos yo creo que esta parte no le he comentado yo tengo un tío por parte de padre y un tío por parte de madre que le gustaban los gallos pero a mi papá no le gustaban los gallos entonces gallos que yo traía aquí gallos que mi papá me hacía en una sopa y en un arroz y desaparecía a mi papá no le gustaban los gallos para nada entonces yo seguí así hasta que cumplí 12 años y comencé en el coliseo gallístico marsán limpiando baños y después de curandero como decir el enfermero el que cura los gallos en la gallera entonces ahí yo me acuerdo que cobraba 3 dólares por gallo por curarlo y un dólar por guardarlo entonces así como empecé limpiando la gallera el baño y que se yo toda la gallera después curando gallos después me hice juez de inclusión juez de valla pero no ejercí como juez de valla aunque tenga la licencia después alquilé una gallera fui administrador hice eventos primero después alquilé una gallera hasta que entonces me voy de lleno con Moncho a hacer el evento más grande la tarea es resumirte ahí lo más que pude ok bien veo los videos que ustedes tienen todos los videos que han subido en las redes sociales muy importante todo lo que ustedes han hecho en su acá le llamamos cuadra también yo sé que ustedes son criaderos pero acá en Panamá le llamamos cuadra cuadra, rancho, criadero, galpón sí entonces qué qué tiene para el futuro para el futuro el Imperio Alcatraz ya no ya no sería Ángel de Eclés sino el mismo grupo que a dónde cuál es la meta hasta dónde quieren llegar bueno yo tengo que ser bien honesto nosotros a nosotros Imperio Alcatraz lo que nos gusta son los grandes retos este yo siempre digo que pues se gana se pierde y se entablan los gallos pero a Imperio Alcatraz lo que le gusta son los grandes retos donde sea con quien sea respetamos a todo el mundo le tenemos un aprecio especial a todo el mundo pero si Imperio Alcatraz de alguna manera dice que tiene buenos gallos pues yo pienso que debe demostrarlo y qué mejor que enfrentando las mejores cuadras de donde sea pero hay un problema con eso no todo el mundo le gustan los tú a tú porque el tú a tú es algo que pasan los meses antes del evento y usted no duerme bien y pasa el evento y usted no duerme bien ni come bien ni va al baño bien eso genera una tensión muy grande y la gente le tiene un poco de fobia o rechaza a esos eventos a nosotros no a nosotros nos gusta lamento mucho yo la partida de Moncho porque Moncho era el entry para esos eventos y tenemos que hacer nuestra parte nosotros queremos seguir compitiendo con el más fuerte del grupo con quien sea ¿qué significa hablando de eso de competir qué significa para ustedes los retos para ustedes qué significa eso bueno lo que pasa es que cuando usted va a la gallera usted tiene un reto cuando usted va a la gallera usted independientemente usted tiene un reto con alguien con quien sea con el que llegó con el que le tocó en el sorteo pero a nosotros nos gusta los retos de tensión donde nos gusta eso nos gusta montar ese tipo de eventos que las fanaticadas se envuelvan la gallística completa la gente la gente comenta a favor y en contra todo ese andamiaje toda esa adrenalina que generan esos eventos es lo que nos gusta a nosotros a nosotros nos fascina eso y que unos estén a favor otros en contra como la lucha libre como el boceo como el fútbol como el baloncesto un deporte más simple y llanamente que nos gusta a ese nivel como usted como Panamá entrar a la copa mundial de fútbol al clásico de béisbol lo mismo lo único que en vez de jugar local jugamos local con el que sea y jugamos internacional con todo respeto con el que sea porque los gallos como quiera tú vas a competir como quiera tú vas a competir el que tiene gallos va a la gallera a competir lo que pasa que a este nivel pues se generan otras expectativas a otro tipo de adrenalina otro tipo de funcionamiento pasa ya de ser a un juego de gallos a un evento de gallos y eso es lo que nos gusta se conoce mucha gente se comparte un montón si hubiera las vivencias que nosotros hemos tenido con tantas personas abrazarse uno con ellos compartir estamos locos que pase la pandemia esta para para tirarnos allá de pecho con todo el mundo abrazarse uno compartir porque la vida es un instante y no se sabe cuándo se va a ir y en lo que el hacha va y viene disfrutamos vivimos así es así es mi hermano contesté la pregunta te contesté la pregunta o no si si fue fue acertada fue acertada es que mucha gente no comprende el significado del reto lo toma como que que wow si yo voy a echar un ejemplo yo voy a hacer un reto contra el heredero un ejemplo no si yo llego a perder voy a bajar mi ranking o si yo le gano al heredero yo subo mi ranking un ejemplo no estoy poniendo un ejemplo estoy poniendo a mi como ejemplo porque ya con ustedes me imagino que todo el mundo ya ha pasado por esos retos entonces me imagino que la gente más bien teme a eso no no ver no verlo como un punto de competencia porque un reto sería una competencia y está bien me ganaste la primera pero bueno dame la revancha dame la revancha yo no pienso así dame la revancha y ve que pasa en la segunda vuelta que vengamos y bueno si me planchaste este año voy contigo el siguiente año pues voy retando como dice el otro exactamente exactamente lo que pasa que tristemente eso depende también del contexto que tú le dejas al evento cualquier persona gana los gallos y cualquier persona puede perder cualquier persona puede tener una mala noche hay que ver que tú vas a hacer después de eso si tú perdiste un evento pues levántate duro porque los boxeadores la primera vez que pierden no se retiran levántate duro y vuelve a menos que te quieras retirar o sea que digas este evento y me retiro porque eso pasa por lo menos nosotros los eventos es un evento de medir los gallos nuestros con otro criadero galpón traba duro a ver dónde estamos y si nos vencen nos abrazamos y si la gente no nos quiere comprar gallo por eso pues ni modo qué vamos a hacer pero yo pienso un ejemplo poniendo a Dani Juan por el medio Dani Juan tiene una trayectoria muy amplia para juzgarlo de sacarlo del camino porque todavía Dani Juan es una persona elite él sigue ganando y perdiendo pero está ahí él no está él no está cogiendo pela él está compitiendo duro él se mantiene compitiendo duro en el mismo lugar sí pues el golpe fue en ese momento grande pero el hombre se mantiene ahí igual con los eventos de Wisin fue duro el golpe para ellos pero ellos se mantienen ahí porque toda esa gente siguen mercadeando buenos gallos siguen peleando buenos gallos estaba aquí en Ecuador sigue peleando gallos sigue compitiendo hay que ver cómo tú quieres ver eso porque siempre en una competencia la mayoría de las veces alguien tiene que vencer exacto es así dame todas las preguntas que quieras vamos vamos lanzando preguntas vamos lanzando preguntas mi gente bueno como usted sabe esto de los likes lastimosamente es una hora Ángel sí y bueno vamos a tratar de yo hacerte las preguntas en el transcurso de media hora para darle oportunidad a los seguidores que quieran hacer las preguntas que también lo puedan hacer voy a tratar de hacer el premio voy a tratar de hacer el premio los seguidores pueden como les comuniqué ahí en el signito de interrogación pueden hacer sus preguntas y el amigo Ángel hará lo posible por responderle las preguntas ya sea si está a su alcance me imagino dale métame a los primos abajo bueno mi hermano ha pensado usted ustedes el grupo de Alcatraz venir a Panamá sí sí está en la agenda está en la agenda porque si tú tienes si tú tienes tu grupo más grande de amigos vive en un pueblo y ese amigo desde allá te llama y te llama y tu grupo te llama ¿por qué no visitarlo? es tu amigo eso está en nuestros planes Dios mediante esperando un poco que pase esto con los cinco años tenemos que ir a Panamá tenemos que ir a Panamá espero tener la oportunidad de recibirlo en el aeropuerto claro claro tenemos que ir allá Dios mediante sí Dios primero bueno aquí aquí ya tengo tres preguntas vamos a empezar con las preguntas dispara dispara dice dice la gente la gente está ansiosa dice ¿hay envíos de Imperio Alcatraz hacia Panamá? si hay envíos si actualmente están enviando animales sí por cierto parte de chaleco tiene allá parte de chaleco tiene pollo allá de nosotros o sea ya son de ellos pero ellos han adquirido aves ok ¿cuál dice cuál es el origen de su gallo el Alcatraz cuál es el origen me dice el gallo de la comunidad eso es una muy buena pregunta porque ese gallo llegó aquí ya ha peleado tuerto ese gallo trajo aquí mucho ya ha peleado tuerto entonces yo lo peleé una vez que lo eché que no estaba de pelea en tabla ganando Bebo empieza a cuidarlo y en las manos de Bebo mató ocho gallos tuertos ese gallo en las manos se ha peleado nueve veces una tabla y ocho gallos corridos y ya ese gallo llevaba tiempo peleando pasa que eso no se puede decir porque quien lo va a creer yo tengo que decir lo que pasó con nosotros exacto pero yo no sé honestamente de donde vienen si hemos gastado llevamos muchos años gastando de él y brilleando con él y haciendo de todo con él y los gallos han salido buenísimos me dice la gente que que comida le dan ustedes a los gallos esto es un anuncio no pago entre tantas comidas si porque no no me lo van a pagar entre tantas comidas nosotros le estamos dando ahora mismo el show winner a los gallos si con otras cosas le damos ahí rollón dígame hermano siguiente pregunta y le poní para abajo dice pregúntale a Dicle dice que mano a mano hay hay en mente que mano a mano nos gustaría ver una revancha con Dani Juan o con Banca Abuelo Pepito bueno la revancha con Dani Juan por debería hacerse porque eso se le prometió a él estamos esperando estamos esperando por él porque eso se le prometió a él él es el que tiene que decidir ya eso se le prometió y Abuelo Pepito pues mucha gente me ha escrito por interno que quería ver que quiere ver un enfrentamiento con Abuelo Pepito pero yo no me atrevo a hablar mucho por ellos pero a ellos no les gusta ese tipo de eventos de mano a mano ellos compiten en torneos internacionales ellos compiten en torneos aquí en Isla Verde pero los mano a mano asumo yo que por lo que poquito que yo he hablado con ellos a ellos no les gusta la gente lo pide pero nosotros no lo podemos obligar yo 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 iba a echar un mano a mano con el amigo parte chaleco pero lo que pasa que mi socio no le gusta eso pero nosotros acá teníamos algo interno acá pero no se pudo dar mi socio no le gusta nada de eso de mano a mano y eso es tu energía si si tengo dos manos vamos a decir un ejemplo si tengo dos manos no puedo ir a pelear con una tengo que ir con las dos entonces si mi socio me dice acá heredero no no se puede pero eso 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 se espera y mucha gente lo quiere ver esto eso es algo que que yo creo que todo te fuiste un momento si se va como se va como la señal de repente y vuelve pero bueno sigamos vamos a ver que pasa cuando venga se acabe la pandemia de repente mi socio se anime de repente nos sentamos y hacemos una negociación y vamos yo a mi me gustan los retos yo si yo que que puede pasar ángel perder o ganar o entablar se va a llenar se va a llenar porque los dos tienen seguidores sigamos sigamos con la pregunta dice ¿cuál es tu mejor gallo de imperio alcatraz? lógicamente el alcatraz y después del alcatraz pues está el 1124 el peruano el cresta 7 el ellabón el implacable así pero el alcatraz la base nosotros completa ¿de qué? ¿a usted le gustan los gallos pavas? no porque total aquí no se pueden jugar aquí no se pueden jugar en la competencia aquí hay que disfrazarlos demasiado de mucho para poderlo jugar o sea hay que bajarlo a un 6% un 10% un 12% por ahí para poderlo jugar porque pava tú llevarlo a la gallera difícilmente que te lo casen a menos que sea cara a cara que aparezca un guapo y te diga vamos a echarlo para allá pero en el club no los aceptan una y en muchas galleras por ahí no los aceptan porque son muy altos y para el tipo de competencia que hay aquí para el gallo que hay aquí en este momento por ahora no es tan necesario si los hay porque el que diga que no tiene chispeado es un milagro pero a un porciento bien bajo ok ¿cuál es la pluma favorita de Declé que pluma le gusta rubio patio amarillo y cenizopatio amarillo ok vamos sigamos con las preguntas de la gente están bombardeando muchas preguntas quieren todas que quieran aprovecheme que estoy directo escríbanme ahí en el DM los que quieren los de Panamá que están interesados en la gorra yo soy gallero escríbanme en el DM el heredero los atiende ¿cuál es la medida de escuela con la que ustedes juegan en Puerto Rico? en el club se juega una pulgada con seis líneas medidas en la pata o sea no es que la escuela mide un y seis y le ponen un tocón así de largo no no el tocón te lo mide bajitito y la escuela queda un y seis montada en la pata bien cortita se juega hasta el nueve hasta el un y nueve pero en el club se juega un y seis diga diga aprovechenme estoy ready vamos dice otro dice ¿cómo es la forma? ¡ajo! ¿cómo es la forma de sus animales en su preparación? ¿cómo es la forma de cuido? pues eso tiene que escribirle al más uno siete ocho siete cinco treinta y tres ochenta y siete diez que esa contestación es de Bebo Príncipe que se acostó temprano porque se levanta temprano a brear con los gallos ok ángel dice ¿en qué aspecto de de gallos sienten no entiendo sacan ventaja sacan ventaja a los rivales en los retos ajá genética crianza cuido si tú tienes una genética sólida o bastante sólida porque usted sabe que estos son aves eso no está completamente asegurado este la genética de los gallos nosotros pues son gallos bastante altos no son extremadamente altos pero son altos para el peso y la crianza que nosotros le damos es espectacular sinceramente nosotros vivimos nosotros vivimos un campo y esos gallos están ahí yo pienso ángel que el secreto está cuando va a meter el gallo con la gallina y la crianza que se le da ahí va el secreto yo pienso eso ya nosotros tenemos las combinaciones Bebo las tiene y Bebo ya tiene su matrimonio de ahí sale la incubadora sale los pollitos se crían a los dos meses se marcan se ponen en jaulitas individuales a los dos y medio se suelta algún monte y sálvese quien pueda una pregunta mi amigo ángel usted ha visto los gallos de panamá pelear ha tenido la oportunidad lo que lo que he visto en los vídeos sí estos pueden parecidos los de aquí usted piensa que panamá debe mejorar algo en su línea en los vídeos que ha visto si piensa que debemos mejorar en algo como usted ve los gallos panameños honestamente muy buenos por lo menos las peleas que yo he visto muy buenos gallos como si estuviera viendo pelear bien buenos terteros bien cuidados lo que yo he visto buenísimo yo pienso que el nivel de la gallística a nivel mundial está bastante pareja está bastante pareja porque he visto pelea de muchos sitios lo que hay son tigres gallos ha tenido usted usted ha mirado algún rival aquí en panamá como para pegarle el ojo y decirle vamos a ver si de repente hacemos un mantumán un mano a mano con un x con x criadero te voy a ser honesto o ajá te voy a ser honesto yo no quizás aquí aquí me puedo escuchar mal pero yo no yo no sigo ningún criadero yo no conozco a casi nadie este yo me foco del portón hacia adentro hacia acá y el al pensario que venga por lo que venga a nosotros nos da igual el que el que analiza eso bien 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 es bebo pero yo no yo yo confío en lo que tengo yo confío nadie en panamá nadie en panamá ha dicho queremos echar así como ecuador pues un ejemplo así como ecuador en panamá nadie ha dicho queremos echar un mantumán contra hasta ahora que yo sepa que yo recuerde que yo recuerde que yo recuerde seguimos con las preguntas discúlpenme la gente pero la gente pregunta la gente que si ustedes dan onzas en los mantumán en las peleas o juegan parejo casi siempre se va hay una hay una onza de tolerancia para arriba para abajo eso pasa casi siempre hay una onza de tolerancia pero entonces en huevos cara a cara hemos dado hasta dos onzas o sea que es que yo que yo cojo el gallo mío en mi mano contra usted y vamos a echar los polipas hemos dado hasta dos onzas pero en los mano a mano casi siempre media onza una onza no más de ahí seguimos wow hay muchísimas preguntas eso no sé qué significa Ricardo Castillo que se usaba mucha chata sí gracias Ricardo por preguntarle usted 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 en su cuadra tienen gallo bola los gallos estos que no tienen cola no se juegan ahí en Puerto Rico esos gallos sí 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 ok dice que si ustedes mandan gallos a Estados Unidos sí por correo general por correo normal eso es legal muchas preguntas confidenciales pero bueno vamos a hacerla y creo que la B Diego 21 pregunta de dónde es el origen de sus líneas pues como dije el alcatrapo es un misterio porque eso lo trajo Moncho pero Moncho no era bobo Moncho era un hombre muy brillante muy inteligente y Moncho tenía un ojo clínico para los gallos cuando Moncho trajo ese gallo aquí es porque era especial pero aquí hay gallos de los gallos viejos de Iyorama de los chispas de Iyorama hace veintipico años atrás están de los gallos ninjas de aviadame hay también aquí hay de Betancur hay uno con otro pollo por ahí uno con otra gallina hay de todo aquí porque esos complementan al alcatraz sigamos ah de los gallos NS también de Jaiuya de Dinamita hay también bueno este ya esta pregunta ya la respondimos dice Ángel que opina de los gallos orientales bueno el gallo oriental recordemos que es un gallo alto fuerte pulmón más grande poca grasa es un gallo que vino a reforzar el juego de gallos sinceramente dice que a qué edad prefiere pelear los animales a qué edad prefiere a mí me gustan por lo menos de 11 12 meses pero nosotros ya estamos jugando desde los 8 meses Criadero 27 pregunta ¿qué tiene que tener un gallo para hacer seleccion seleccionarlo como padrote? esa es una muy buena pregunta cuando nosotros seleccionamos al alcatraz como padrote ya llevaba 4 años peleando por lo menos un gallo debe llenar de llevar como poco 2 años peleando como poco 2 años peleando que haya pasado 2 en plumes y que en esos en plumes el gallo en vez de empeorar su tren de pelea lo vaya mejorando que no importando el adversario ni los golpes el gallo pasando los años vaya mejorando porque hay un error que comete mucha gente es que te compran un pollo que es una ametralladora te hace 3 y 4 peleas de pollito de 8, 9, 10 meses como hizo una pelea salvaje se vuelve el noco castando de él y ese gallo cuando pasó ese pulmo ese gallo se desmontó porque ese gallo tenía un gen ahí en su origen que no era bueno entonces yo recomiendo que si usted quiere seleccionar un buen padrote aparte de que tenga que sea 3 cuartos de cuerpo buen cuerpo buena pluma bien alimentado que haya pasado por lo menos de 2 a 3 temporadas peleando en el fuego y que según vaya pasando los años vayan peleando cada vez mejor no peor buena pregunta gracias ¿cuál es el estilo de gallo que le gusta a Ángel De Kler? el estilo de gallo ¿cómo le gusta que peleen abajo al medio arriba ¿cómo le gusta? que peleen que peleen arriba sin pausa sin prisa pero sin pausa sin prisa pero sin pausa perfecto sigamos con las preguntas ¿cuál cuál es la medida de escuela en el coliseo y la verde? 1 y 6 1 y 6 1 pulgada con 6 líneas medidas a la pata 40 milímetros sería no he hecho la el equivalente pero yo sé que es una pulgada con 6 líneas no he hecho el equivalente no sé por cuánto se multiplica a mí se me olvidó ¿ha apoyado algún pequeño criadero que venga empezando? bueno mucho todo todo el que viene donde nosotros a preguntarnos lo que sea nosotros le decimos siempre lo mismo lo que sabemos a todo el mundo como estamos hablando dice que si han jugado gallos carica ¿cuáles son? ¿qué son peces? peces y helados no hombre no eso no es que siguen para dar carne y huevo eso no sigue para eso no es gallo pelea no se meta en eso por favor eso no tiene ventaja ninguna por ningún lado eso es para carne y huevo me preguntan que ¿quién le arma a sus gallos cuando van a pelear? Bebo Príncipe todo el tiempo y en casos especiales pues está el viejito de Atillo que es amigo de nosotros que nos damos al mal si no los armo yo pero 100% Bebo Príncipe Luisito Herrera nos ha armado gallos pero es que Bebo le dice toma álmalo pero el armador oficial de nosotros Bebo Príncipe Luisito Herrera se envió el nombre del viejito que es mi pana Ramos y yo la gente quiere saber que precio más o menos tiene un pollo no eso por internet por internet no eso puede ser aquí dice que que le escriban al DM escriban al DM y con mucho gusto le contestarán la respuesta y me puede escribir también confianza al más uno siete ocho siete cinco dieciséis siete siete once más uno siete ocho siete cinco dieciséis siete siete once el gallo el misil dice que fue vendido en Ecuador repitieron el mismo cruce o él llegó a su o él llegó a su criadero no pudimos repetir el cruce porque el hermano de él lo vendimos también nos quedamos con la hermana y estamos gastando de eso con la hermana de él a todo lo que da que ahí es que salen los caterpilas los caterpilas que nosotros tenemos cenizos para llamar y yo viene de ahí ¿cómo ve el nivel de gallos actual a los gallos antiguos? pues te la voy a poner fácil si tú ves el boxeo de ahora todo el mundo recuerda mucho boxeador de antes un ejemplo es que no quiero decir nombres porque se pueden molestar pero todo va evolucionando y si usted ve el juego de baloncesto de hace 30 años no es el mismo de ahora si usted ve la lucha libre no es la misma la de ahora y los gallos han evolucionado muchísimo el gallo de antes que se jugaba aquí con el gallo de ahora no tiene chance un saludo a mi amigo Rudy de la victoria lo vamos a tener el saludo mi hermanito te invito te invito ángel porque el próximo domingo vamos a tener a Rudy aquí también con el heredero si Dios lo permite muy bien así que Rudy prepárate porque esta gente no para de preguntar cuando yo voy a hacer una entrega no me dejan a mí que yo la haga la gente quiere y para mí más importante son los seguidores que yo así es que para mí yo le doy la pregunta a los seguidores porque gracias a los seguidores estamos aquí usted y yo mira me hicieron una pregunta aquí bien buena gallos M70 no me pregunta que si tenemos que tenemos tiene mezcla con oriental casualmente hicimos unos cruces con un gallo de Rudy Fernández que es el que va a tener la semana que viene ahí que nos cedió al 12% se echaron unos gallos en Isla Verde de 4 se ganaron 3 perdió uno con una cadera partida de entrada y así quería ganar lo que pasa es que el adversario era un gran gallo hicimos ese cruce con ese de Rudy tenemos un gallo de Julito de Julito de Estados Unidos que tiene unos gallos orientales buenísimos nos cedió un gallo o sea negociamos un gallo al 75% pero eso es para allá para hacer cruces para allá porque yo no miento yo digo las cosas como son bueno tenemos nueve preguntas vamos a disparar tenemos un montón de preguntas y la gente pregunta y pregunta dice ¿cuál traba considera un competente fuerte en República Dominicana? la gente en República Dominicana haciendo preguntas esa esa en República en nuestra hermana República Dominicana hay muchas trabas muy fuertes estamos 10 está Dinamita está Miguel Ovales está Martín Peralta está Mike Real hay un montón de tiguerazos como ellos dicen hay 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 mucha gente buena muy dedicada y y los y los y los levantan bien desde antes del cascarón le tengo respeto un saludo a mis hermanos de República Dominicana agradecidos de ellos también y y hay duros rivales ahí por cierto se quedó un tuba tuba en tintero de de Mochito Imperio el gallo Imperio el que atra contra Miguel Ovalle y Mondiés en Colombia se quedó se quedó se quedó va a ser un eventazo me imagino se quedó todavía se puede resurgir por otro pero hay que esperar yo entiendo y ya yo espero que a través entienden que Mochito era una persona un ícono una persona en paz de cáncer otra pero nosotros estamos aquí y los gallos son los mismos tenemos que hacer el trabajo y ya no hacer lo que da el mal dice aquí ¿cuál es el gallo que usted lo llena al 100% todos los que me invocaste aquí todos los gallos que veo hasta aquí me llenan el ojo y el que no me llena el ojo me llena la panza preguntan que si puede darle algún consejo a los principiantes a los que están iniciando en esto de los gallos si puede darle un consejo bueno muchachos mantengan los pies en la tierra recuerden que los gallos es una tradición es un deporte que no se que no se empuelvan en esto de coger los gallos como un casino esto no es un casino esto es un juego de lo que yo tengo en la cabeza con lo que tiene en la cabeza el heredero y lo tiramos a una valla no se llenen la cabeza pensando de que esto es un casino porque si piensas que esto es un casino te mueres de hambre terminas viviendo debajo de un puente esto es para entretenerse para divertirse para compartir y no crear tantos cuentos de camino porque está el peliculero por ahí botado y exactamente esto de los gallos como me decía mi abuelo mi padre me decía que los gallos es para ser amigos y que ningún gallero se ha hecho millonario eso es lo que me decía mi padre porque hay personas que venden gallos en una cantidad de salvaje de dinero y se va a una valla y los botan en un ratito no hizo nada como dice mi hermano y mi amigo Martín Peralta siempre sumando un amigo más exactamente le envío saludos por aquí también a mi amigo Martín Peralta me preguntan que que opina de los gallos giros los gallos giros nosotros tenemos aquí una gallina rubia que la vamos a utilizar otra vez que da pollo giro pero no todo el mundo tiene gallos giros finos es un cruce que los gallos ya tienen gallos giros buenos pero no todo el mundo canta gallos giros buenos de verdad que sirvan y que ganen dice que cuál es la mejor gallina del imperio alcatraz cuál es la línea de la mejor gallina del imperio alcatraz aquí hay un frente como de 10 gallinas que no pásate como de 10 gallinas que que se utilizan por igual ya se tienen matrimonio está la la reina del sur está la siete pinches vemos el que está bregando con esto en la oficina ya porque vemos el que está ahora debiendo esta pregunta te la iba a hacer pero te la voy a guardar para hacértela por whatsapp porque si la hago aquí no no mejor te la hago por whatsapp iba a hacer una pregunta pero me aguanté porque es una pregunta más que interna bueno como tú quieras yo tengo secreto aquí pregunta cuadra que qué opina de los gallos bolos son de su agrado si me gustan pero el gallo también hay que saber lo gastar porque está el bolo largo y está el bolo corto y el bolo largo se cae menos al piso pero nosotros no gastamos eso aquí hay una gallina bola suelta con las gallinas aquí en el monte y este es el nene mío esa es la mascotita de él pero nosotros no gastamos gallo en bolo wow la gente está a ver como selecciona esta pregunta es buenísima para los que están empezando como selecciona imperio alcatraz una gallina para madrilla lo que pasa es que te puedo decir ya nosotros tenemos nuestros padros y nuestros complementos seleccionados estos son años gastando años sufriendo años pasando coraje bochorno alegría tienes que pasar por todo ese proceso y tú en el camino en el camino te vas a dar cuenta de que este cruce lo hace mejor este gana pero con mayor rapidez y en el trancurso es que tú vas interceptando eso pero hay que sufrir y hay que estudiar de verdad voy a soltar la pregunta voy a soltarla la tenía ahí pero me la iba a guardar pero dije ve acá voy a soltarla sin secreto al imperio alcatraz se le ha corrido alguna vez un animal le ha saltado la valla con moña queo 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 bueno créeme que si eso hubiese pasado ya tú lo hubieses visto porque la gente está esperando que a nosotros se nos corra un gallo para subirlo a las redes sociales y estazajarnos eso lo está esperando eso lo está esperando todo el mundo si tú no lo has visto que a ti te gusta esto es porque no ha pasado y si pasa y si pasa pues pasó es un paro que yo no puedo decirle a eso pero si ha pasado yo no lo he visto hasta ahora tocar la manera por ahí pero dice un refrán que a todo gallero se le corre un animal eso lo dicen todos los viejos de acá de Palabra lo que pasa es que se supone que esto yo no lo diga aquí lo que pasa es que nosotros tratamos porque podemos fallar de los cruces nuevos no pasarlos al frente cometimos el terror de una vez y no lo vamos a volver a cometer un cruce nuevo compramos una gallina en un sitio de una persona que yo tengo entera confianza y lo que me vendió fue un matón de gallina entonces fallamos y ya rectificamos pero la mayoría de los cruces nosotros los probamos aquí no tengo que dar detalles pero yo sé que usted me entiende nosotros los cruces los probamos aquí entonces por confiarnos pero San Juan no tenía que zafarse y tuvimos que rectificar eso pero nosotros gallos nuestros 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 completos de aquí no se ha quitado porque nosotros no le damos porque los probamos aquí bueno el heredero cuando retorné en esto de los gallos Ángel yo comencé a comprar gallos a diestra y siniestra el que me traía gallos yo decía ¿cuánto cuesta para? por ahí mismo el billete venga vámonos para la gallera con ese y me pasaban una clase de bochorno mi hermano que por eso muchos dicen por ahí que el heredero es Congo pero agarré y me dije con mi socio porque parece mentira mi socio tiene casi como 45 años en esto de los gallos es una persona mayor y me dice has visto que con mis gallos no pasas pena vamos a pelear los gallos de nuestra cría entonces yo vengo y le digo bueno vamos hermano en sociedad y vamos a pelear los gallos de tu cría y vamos a escoger los mejores gallos que tú veas que yo he comprado que sirvan como padrote lo cogemos como padrote lo cruzamos y empezamos un nuevo pie de cría para competir bueno esos pollos están esperando que venga se acabe la pandemia para entonces irlo a jugar a plástico porque tenemos un montón de animales que hemos seleccionado para entonces irlo a jugar hasta el coliseo de Panamá si Dios quiere así que bueno mi hermano vamos a ver cómo vamos de tiempo porque no me gusta que que Instagram nos cierre de repente empezamos exactamente a las a las 7 ya faltan aproximadamente 10 minutos vamos a contestar unas 5 preguntas más y entonces le damos la oportunidad Ángel para que se despida del programa y bueno yo antes que se despida darle las gracias por estar aquí con el heredero y gracias a todas las personas que se han conectado también vamos a contestar 5 preguntas más y entonces creo que creo que hemos hemos completado casi el reto de preguntas porque ya me tienen con bastante dolorcito aquí en la garganta hay que aguantar presión cuando uno está aquí hay que aguantar presión dice mi amiga la administradora de la de la gallera la caponera una de las mejores galleras aquí de Panamá mi amigo Ángel con una instalación de primera dice buenas noches un placer tenerlo con nosotros cuál ha sido el rival más fuerte con el que ustedes se han topado cuando cuando enfrentamos el 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 reto con el reggaetonero porque nosotros no íbamos con Wisin nosotros íbamos con un seleccionado del club completo los socios personas prominentes hicieron un seleccionado de ellos de todas sus cuadras para enfrentarnos a nosotros y ese reto nosotros ganamos 2 a 1 2 galos 1 perdido y 2 tablas después durísimo 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 cuántos gallos juegan ustedes en un reto 10 5 cuántos gallos casi siempre 5 5 aquí nos mandan saludos preguntan que si le ha echado gallos a Dinamita que yo sepa no a lo mejor gallos nuestros han peleado con los de ellos porque ya hay bastantes gallos nosotros en República Dominicana haciendo el papel muy bueno pero por lo menos nosotros de frente no tira tira que estoy ready ahí va porque su gallo se llama Alcatraz a que viene ese nombre moncho el finado moncho imperio no moncho moncho no usted sabe usted sabe que la prisión Alcatraz eso aparentemente nadie se podía escapar de ahí como él veía que el Alcatraz nadie se zafaba de él pues le pudo ser hombre la cárcel de Alcatraz exactamente aquí aquí esta pregunta esta pregunta está buena también dice que ¿qué opina de los gallos gallina? a mí me encanta yo echarle gallos a ellos pero para yo tenerlos aquí no ¿y eso por qué mi hermano? es que no ¿cuándo usted ha visto que con gallo gallina ganan muchos eventos internacionales? heredero nosotros jugamos los gallos a base de por ciento no a base de que si mi tío me dijo mi abuelo me dejó aquel puerto nosotros trabajamos gallos a base de por ciento y si nosotros miramos el por ciento si el por ciento va acompañado con nuestro gusto perfecto pero si el por ciento no pues topa ¿qué opina usted del gallo español? esa es la base de Puerto Rico de Cuba de todo esto aquí gallos de mucha raza pero han tenido que irlos refinando porque se fue quedando bajito ¿conoce usted algún algún criadero de España? o sea yo personalmente no tengo amistad de Francisco Luis qué sé yo se me olvidó que nos escribimos y nos hablamos pero yo acuérdate que te dije yo yo estoy causulado en un monte aquí nos mandan saludos dice ¿cómo ha afectado la pandemia al criadero? bueno nos ha afectado a todos nos ha afectado a todos pero a nosotros a pesar de que a mí me dio el COVID y me dio duro no nos ha afectado directamente porque nosotros hemos hecho nuestro mundo aquí y nosotros casi no salimos nosotros estamos aquí viviendo nosotros vivimos felices hoy los muchachos prepararon caldo de gallina estábamos pintando yo estaba trabajando en plomería y Nilandia entre nosotros aquí nosotros vivimos felices aquí cocinamos guineos y salimos simple y llanamente por ejemplo un juego duro en la gallera o hacer un trabajo pero nosotros casi no salimos estamos felices aquí bueno esta es la última pregunta dice que qué opina de los gallos caratos o jabao nosotros tenemos aquí el gallo implacable que lo adquirimos del criadero los ninjas de David Adame que esos gallos pelean lo que pasa es que no nos salen muchos y los poquitos que salen ahí hay dos peleados ahora mismo la gente se los lleva le encantan bueno Ángel ya estamos casi en la recta final ya ahorita mismo va a venir Instagram y traca nos corta latimosamente no estamos en un canal de televisión que podemos decir bueno ya terminamos sino que Instagram dice bueno hasta aquí muchachos se acaba la hora yo voy a seguir con una horita más así es que todas las personas que están conectadas pueden registrarse en la cuenta la cuenta a veces la pongo en privada para cuestiones que me piden ver alguna pelea de algún gallo que se va a presentar para que no me no me no prácticamente no me bloqueen la cuenta de Instagram se la pongo ahí en vivo ahí a la gente un rato para que vean y opinen y bueno todos quedan cordialmente invitados a la cuenta de Criaderos los herederos siempre estamos dando premios hacemos una iniciativa Ángel que se me ha se me ha ocurrido a mí de hacer premios cada vez que llegamos a un porcentaje vamos a decir cuando llegamos a los 4K vamos a un criadero muy importante aquí en Panamá y le solicitamos que nos dé un obsequio para que la gente pueda crecer ¿verdad? y de esa forma cuando llegamos a los 4K hacemos una pregunta de cualquier en vivo que se haya hecho y la persona que responde la pregunta es la ganadora de la gallina lo estamos haciendo es una creatividad mía también tenemos también tenemos otra iniciativa una iniciativa que empezó con el amigo Felipe Ose de Chiriquí en la cual subastamos gallina o pollos y créeme que la primera subasta quedó un auge bastante bastante importante me gustaría tener la oportunidad de con usted ¿verdad? en una siguiente vuelta o cuando se presente la oportunidad debe para ver si podemos subastar usted me dice el precio acá internamente lo posteamos y si bueno y si nadie la quiere se queda la gallina no se puede hacer nada y probamos a ver cómo nos va con eso de la subasta y entonces ahí veremos si se puede llegar a ese país o no se puede llegar vemos los pros y los contras eso me gustaría hablarlo con usted por Whatsapp es una de mis iniciativas y ha causado bastante bastante auge y la gente es más me ha preguntado y me han chateado en el DM Heredero ¿por qué no le dices a la gente de Imperio Alcatraz para ver si subasta una gallina? no es fácil no es fácil hay que tener billete mi gente eso no es fácil traer una gallina de Puerto Rico acá pero ya me dijiste que el amigo parte chaleco tiene animales de ustedes así es que podemos ver como juntos armamos una subasta y subastamos el animal hablaría con usted y si usted me dice bueno heredero pásate y háblate con parte chaleco sería ya de parte suya que usted me lo diga y yo entonces hablaría con parte chaleco para decir de repente entonces hacemos la subasta y nos unimos todos como galleros como amigos y que todo el mundo sea feliz tanto la gente que la desea no solo de Panamá de todos los países que desean ese animal lo puedan tener si ustedes están de acuerdo si no bueno ni modo exacto no si todo se puede hacer hermano listo listo ya que usted me dijo que la única persona espero espero también que el criadero o el heredero también tenga la oportunidad de tener para adquirir uno de sus de sus animales para nosotros también gozar de esa dicha de tener uno de los animales de de Imperio Alcatraz vamos a ver como como gestionamos eso de que te perdiste parte chaleco con calma que por ahí te chateo al whatsapp vamos a ver que me dice bueno mi gente estamos para eso para ayudarnos me despido hermano muchas gracias por la entrevista me ha gustado estar con usted conversar tener la oportunidad de conversar con usted espero de que esto del coronavirus acabe rápido y podamos gozar juntos en a